¿Qué es lo que se ha hecho con el gobierno? Con cuenta de que teníamos muchos puntos en común en los programas electorales. Por lo tanto, como todos, haciéndose de nuevo, también los concejales nuevos contra el PSOE, pero bueno, una situación de acoplamiento que está yendo bien. Nosotros tenemos un proyecto de legislatura a cuatro años y lo que tenemos que hacer es llevarlo de forma común. Además, nosotros establecimos un sistema de coordinación con los tenientes de alcalde, Eva, Nicolás y Sara, que son los que todas las semanas, los martes, vienen a despachar con la alcaldesa porque yo quiero estar informada de todo lo que sucede. No, somos equipo de gollo. Nosotros hicimos un proyecto de modernización que lo mejor que tiene es que está calendarizado y además sabemos quién lo va a pagar y quién lo va a hacer. No se ha parado en algún momento este plan de modernización porque no tendría sentido pararlo. Por lo tanto, estamos con las variantes que se están estudiando, ahora ha parado un poco por el periodo electoral. Estamos también con todo el tema de SEPES, con todo el polígono SEPES, que es importante. El centro regional del folclore ya se presentó en todo el proyecto. La ciudad administrativa está al plan funcional. Por lo tanto, el plan de modernización continúa al ritmo que se había establecido y la verdad es que es esencial. Con la EDUCI, igual, están aprobadas las operaciones y lo que tenemos que hacer es empezar el procedimiento de licitación y adjudicación de las obras. Por lo tanto, tenemos unos años muy ilusionantes por delante que cambiarán Ciudad Real y la modernizarán. Bueno, primero decir que estos gobiernos nunca han castigado, entre comillas, lo de castigar a ningún ayuntamiento que tenga otro color político, pero sinceramente tenemos la misma línea de trabajo y la misma sensibilidad en el trabajo con las personas. Les pediré planes de empleo, tenemos que seguir con los planes de empleo, tanto de la Junta como de la Diputación y también del Ayuntamiento. Todas las inversiones en la ciudad que hay que realizar, que son muchas, pero tengo que decir que nunca nos ha faltado la colaboración, ni en eventos culturales, ni en eventos astronómicos, ni en potenciar el turismo, donde la Diputación hizo un esfuerzo con nuestra Semana Santa muy grande. Por lo tanto, espero que sigamos igual, remando la misma dirección, porque es como el barco de la ciudad avanzar en la dirección correcta.